La aparente mala señalización en una obra en construcción por poco ocasiona una tragedia. Y es que la mañana de este lunes, un menor que transitaba por una de las calles del barrio La Nevada de Valledupar cayó a una alcantarilla, la cual no estaba marcada con los elementos alusivos a la seguridad, hecho que generó frustración por parte de la comunidad. El rescate de este menor se produjo gracias a algunos residentes de esa localidad quienes escucharon los gritos del niño, el cual había caído al hueco lleno de aguas sanitarias. En ropa interior y con heridas leves, el menor fue sacado de la alcantarilla que tiene más de un metro de profundidad. Hasta el momento, los encargados de la obra no se han pronunciado sobre este tema.